Javier, ¿cuál es el concepto de Café & Crepes? Café & Crepes es un espacio para que la gente venga a disfrutar de la tranquilidad primero que todo, de leer un libro, de escuchar música suave, y pues ya en esta tranquilidad, pues por lo menos probar nuestras recetas de crepes. Tenemos crepas de dulce, crepas de almuerzo, de pollo, de churrasco, también tenemos café expresso, diferentes tipos de recetas de café expresso. Esa es la idea, es como un concepto de un espacio para que la gente venga a compartir la tranquilidad de nuestra música. Esa es la idea. Cada proyecto en la vida tiene una historia detrás, de alguna manera escondidita. ¿Cuál es la historia detrás de este restaurante de las ganas de abrir un local para cierto tipo de público, digamos para todo el público? Bueno, esto es algo que venía yo pensando hace mucho tiempo. Yo me retiro un poco de la parte corporativa de mercadeo, la parte de investigación de marketing, que es lo que yo trabajaba. Yo siempre tenía lo del mundo del café haciéndome, hablándome por aquí, lo del mundo del café, y empecé a buscar una alternativa de negocio, y quería hacer el negocio del café juntándolo con algún tipo de comida. Pensaba primero que fuera con bizcochitos, con galletas. En Colombia es muy conocida, soy colombiano, y en Colombia es muy conocida, muchos sitios de crepes. Y yo vi que aquí quizás no hay muchos lugares donde se prepare un buen crepe, tanto de dulce como de sal, y dije voy a mezclar el café y los crepes. Y bueno, empecé a trabajar en este, que ahora es mi propio negocio, y vamos para adelante. Claro, en términos culinarios, ¿qué tú crees que es lo que distingue el café que tú le ofreces al público, y por supuesto lo que es el concepto de la crepe como tal? Por la parte del café expreso, hacemos el café expreso molido en el momento, usamos un café gourmet, que está hecho, está recogido de las montañas de Yauco y de Larissa. Primero que todo se utiliza un café de primera calidad, se prepara en el momento, se hace todo el proceso del café expreso en el tiempo determinado que tiene que saber un barista. Eso es lo que yo veo que es importante para servir un buen café, no hacerlo en el tiempo necesario, que es la cantidad de café correspondiente, la leche necesaria, si alguien lo pide con leche. Eso es lo que yo distingo de nuestro café, frente a muchos otros sitios de café que te venden café, pero quizás no está hecho con esta técnica y estos detalles, ¿no? La parte de los crepes, preparamos la comida en el momento, todo se corta unas horas antes de empezar a hacer la producción del almuerzo, más que todo, todo es en el mismo momento, al igual que los crepes de dulce, ¿no? Si te pide alguien un crepe de Nutella, de dulce de leche, de strawberries, preparamos todo al momento, con las fresas cortaditas, el dulce de leche, el mirocotón, así también igual. La realidad es todo fresco, todo preparado al momento, puede demorarse unos 8 o 10 minutos en esperar a las personas, pero para eso damos este ambiente de tranquilidad, para que la gente pueda esperar en comodidades. Están todos ustedes bienvenidos a Café Crepes, estamos ubicados en la avenida Domenech, en el local 2, número 384, avenida Domenech 384, local 2, para que disfruten de este espacio, de un ambiente tranquilo, buena música, y lo mejor de todo, nuestras recetas de crepes elaboradas en el momento, crepes de almuerzo, churrasco, salmón, tomo de cerdo, entre otras recetas también tenemos crepes de dulce, Nutella, dulce de leche, infinidad de recetas de dulce para que ustedes vengan y las prueben, y al final, por qué no, tomarse un café expreso, un café con leche, un latte, un cappuccino, tenemos muchas batidas de fruta también, tenemos muchas recetas que me gustaría que ustedes vengan y las prueben.